Sube por octava ocasión la gasolina en lo que va de este año. El precio de la gasolina Magna se sitúa en 9 pesos con 40 centavos, la Premium en 10 pesos con 42 centavos, el Diesel en 9 pesos con 76 centavos. Al respecto, nos dirigimos a la central de abastos de Minatitlán, Veracruz, para conocer de qué manera afecta este aumento a los locatarios y a las personas que ahí compran. De hecho, al final de cuentas, el consumidor es el que viene pagando esto, porque el flete de carro con el que traemos de Puebla, la mercancía, nos aumenta el costo del flete. Nosotros tenemos que aumentarle por lógico a la verdura, a la mercancía. Y el consumidor es el que viene pagando, al final de cuentas, todo. Porque desafortunadamente la gasolina incide en todos los movimientos comerciales que tenemos. Nosotros tenemos la necesidad, como introductor de pescados y mariscos, de traer el producto desde Nayarit, desde Tamaulipas, Chiapas, Tabasco, Campeche, y todo ha sufrido un incremento demasiado grave. La mayor parte de la ciudadanía reprueba estas acciones porque perjudica la economía de todas las familias. Así es como lo dan a conocer algunos clientes. Pues que anteriormente, con lo que uno ganaba, se podía comprar más de lo que se compraba. Ahora ya que en la actualidad que estamos, estamos viendo que nuestros salarios ya no nos rinde igual como nos rinde antes. El precio de la gasolina está subiendo cada día más y los productos básicos también. Pues el precio del producto va para arriba, va para arriba los productos también, de acuerdo con la alza de la gasolina. De antes gastaba yo como 100 pesos y ahora estoy gastando 150. Para TBS Noticias, tvsureste.com